En Beyond Baker Street, los jugadores son investigadores tratando de resolver un caso de manera colaborativa. Cada jugador tiene una mano con cartas de diferentes colores y números. Pero los jugadores solo podrán ver el torso de sus cartas, no sabrán lo que tiene. Hmm, esta mecánica me suena a algo familiar. Así es, Beyond Baker Street usa la misma mecánica básica de Hanabi, juego del que ya hablamos en nuestro perfil de Antoado Saga. Por supuesto, los juegos no tienen derecho exclusivo sobre las mecánicas. De esta manera, si hubiera sido así, no habría otro Tech Builder después de Dominion. Pero ¿cómo se compara este juego con el ganador del juego del año en el 2013? Hanabi es un juego muy elegante. Los jugadores están tratando de hacer fuegos artificiales, pero la temática realmente no importa mucho. En Beyond Baker Street la temática está muy definida. Los jugadores están tratando de resolver un caso antes que Sherlock Holmes, descubriendo el sospechoso, el motivo y la oportunidad del asesinato. En Hanabi, ¿el jugador en turno podrá dar una pista de color o número a otro jugador? ¿Podrá descartar una carta para obtener una pista perdida? ¿O bien jugar una carta en el lugar adecuado? Las cartas tienen que jugarse en el lugar y orden correcto. Por ejemplo, el 3 amarillo no puede jugarse antes del 1 o 2 del mismo color, ni pueden jugarse en ninguno de los otros colores. Y eso es todo el juego. Si los participantes logran jugar todas las cartas sin cometer 4 errores, habrán ganado. Después consultarán una tabla para saber qué tan bien lo hicieron. Beyond Baker Street agrega algunos otros elementos. Para empezar, Sherlock avanza siempre que el jugador dé una pista. Y si llega al final del marcador, los jugadores habrán perdido. Por lo que el juego se vuelve una carrera contra el tiempo, y los jugadores tendrán que planear muy bien cada una de sus acciones, o se encontrarán con que no les quedan suficientes turnos para resolver el caso. Además, cada que los jugadores descarten cartas, esta irá a lo imposible. Lo imposible tiene un número determinado de cartas. Si llega a un valor superior, entonces cada nueva carta descartada hará avanzar a Sherlock. Por si fuera poco, el valor en las cartas de lo imposible tiene que llegar exactamente a 20 para poder resolver el caso. De caso contrario, también perderá. En cada nuevo juego se revelarán los objetivos de sospechoso, motivo y oportunidad. El valor y color de estos objetivos cambiarán con cada juego, lo que le agrega versatilidad. En este juego, por ejemplo, los jugadores tienen que llegar a 10 gris. Si se equivocan jugando una carta de otro color, esta se sumará al total. Y si se exceden, este objetivo se descarta y se revelará otro. Hay diferentes casos, cada uno más difícil que el anterior, por lo que los jugadores pueden buscar retos cada vez más grandes. ¿Pero todo esto lo hace mejor que Hanabi? Hanabi es un juego muy sencillo y fácil de entender. Muy bueno para personas que apenas se están introduciendo en el pasatiempo. En Beyond Bakerside son demasiados elementos que tienen que cuidarse. Y se vuelve muy estratégico cada una de las jugadas. Incluso equivocarse puede ser una jugada válida. No recomiendo jugarlo antes de probar Hanabi. Una vez que te gradúes de este juego, puedes buscar retos más difíciles con los casos. Sin embargo, no creo que Beyond Bakerside sustituya a Hanabi. Resolver Hanabi es una actividad muy sena, incluso en medio de gritos y discusiones. Una vez que regreses a él después de jugar Beyond Bakerside te encontrarás con que verás muchas más opciones y planearás muchos más turnos adelante. Beyond Bakerside se ofrecía gratis como un print and play antes de que Siman lo publicara. Actualmente ya no lo puedes encontrar en internet a menos de que tengas muy buenas habilidades en Google. Pero no escuchaste eso de nosotros. Así que, ¿un punto positivo para este juego? Algo que no me parece adecuado es que los diseñadores de Beyond Bakerside nunca mencionaron a Hanabi como inspiración. Incluso le llegaron a pedir a los reviewers que no mencionaran el juego de Bazaar. Pero nadie descubre el hilo negro. Y como dije, los juegos no tienen derecho exclusivo sobre las mecánicas. Pero es importante que los diseñadores reconozcan que estamos parados sobre hombros de gigantes. Aún así, te recomiendo que pruebes los dos juegos y veas cómo se compara uno con el otro. No te olvides dejarnos tus comentarios en la parte de abajo y seguirnos en Facebook y las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.